El caso masacre de las dos R's versus Guatemala en un minuto. El 24 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Guatemala por la falta de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables del asesinato, tortura, violación sexual, entre otros actos en perjuicio de los habitantes de las dos R's del Departamento de la Libertad en Petén. Durante el gobierno del general Efraín Ríos Món y en el marco de la guerra civil guatemalteca, los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1982, una intervención militar de los caibiles realizó una masacre que produjo la desaparición del parcelamiento de las dos R's de la cartografía. En el presente caso, la Corte señaló que el recurso de amparo en Guatemala era un medio ineficaz de protección de derechos humanos. El 24 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos